Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y estos días se están filtrando imágenes y vídeos de dos mapas nuevos en Warzone El Verdansk de los años 80 y el de los montes Urales Os pondré las imágenes y los vídeos de los nuevos mapas en la descripción Ya que si lo enseño en el vídeo me cortan las pelotas Pero esto quiere decir que van a haber dos mapas nuevos este año Yo diría que sí y te cuento lo que creo que ha pasado Y es que el plan de Activision era sacar en la temporada 3 O sea, el día 20 de abril o por ahí El mapa nuevo de Warzone que sería el de los montes Urales El que se lleva rumoreando meses y que ya debería de haber salido Pero que no para de retrasarse Y este era el plan desde un principio de Activision Pero Tom Henderson que lleva 4 o 5 años dando información exclusiva y filtraciones de Call of Duty Puso este tuit diciendo que llevan mucho tiempo trabajando en el mapa nuevo de los montes Urales Pero que algo ha cambiado muy recientemente y de forma drástica Así que a lo mejor es un problema de jugabilidad del mapa Rendimiento, muchos bugs o que simplemente aún no está terminado para salir en la tercera temporada Por lo cual han ideado un plan B Sacar un Verdansk de los años 80 con algunos cambios como el estadio en obras Dame su un puente ahora y demás Mientras acaban el mapa nuevo real que sería el de los montes Urales Y sacarlo en la cuarta o quinta temporada de Warzone este año Y la verdad que me parece una decepción que el mapa nuevo de la tercera temporada Sea el Verdansk de los años 80 Pero si sacan el mapa nuevo de los montes Urales en la cuarta o quinta temporada Pues lo acepto No me importará jugar un Verdansk remodelado una temporada o dos Si luego van a sacar el mapa nuevo real con diferentes biomas como nieve, ríos sin congelar, bosques y demás Pero si dejan el Verdansk de los años 80 más de dos temporadas Si que lo consideraría una gran decepción Y ahí puede empezar el principio del fin para Warzone Así que nada gente, cuando haya más información Ya que estos días supongo que habrán más filtraciones y noticias Os lo contaré en el canal como siempre Así que si no queréis perderos nada Os podéis suscribir al canal Y os dejo el resto de la partida en directo Que salió una partida bastante decente Con el combo FFAR y CAR Así que nada gente, os dejo la partidita Espero que os guste y... Let's go Joder, ¿dónde han ido, chaval? Una batida Ah, lo doy blanco solo Venga, como unos putos huevos Voy a pushear Menudo sprint llevaban encima estos, eh De momento una vuelta a San Mar por aquí Una victoria de Zapirá, vamos No, lo malo es que no tenemos que... ¿Han pillado caja? No, 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 no Está solo, eh, de momento No, la van a pillar desde dentro de Poli Sí Voy a pillarme segunda O sea, el tejado de Poli Ah, no, no, solo La ha pillado desde el tejado ¿Qué ha hecho? Pues... Un poco mal todo Un heli, allí Y otro heli, aquí Ojo no me ha costado tú Voy forrado, eh Por la vida y tú también Yo llevo una forrada Interesante Tiro un triple Para más o menos saber dónde estamos Me quedo uno Me he ido con aéreo Arriba, ¿no? Sí, cuidado Y podemos cerrar a todos estos Cerramos aquí, tú Y a chuparla Naranja Hay gente por naranja, eh Sí Esto es un gulag Estos van más... Estos están muertos Hay gente, eh Otro coche Voy con C4 Yo voy a bajarme Y tirar el C4, eh Ah, es un heli Joder Desde las mierdas blancas Desde las mierdas blancas Hostia Que viene el heli, tú Que viene el heli Ah, una vida, Galgo Una vida Pero Desde las mierdas blancas Galgo Yo me estoy curando, tú Vale, vale Mi espalda es de ahí ¿Se pusean? ¿Dónde? No los veo Vale Ahí Uno ha batido Ha batido el otro Tengo torres Muertos ¿Todo el kill? Si, ¿no? No, el mío no Está ahí, se va a levantar Tenemos heli Vámonos Píralo, píralo Uy Buah No pido la máscara, merda ¿Pillamos fantasma? Si, ahora hay que pillarlo Me voy a curar, tú Vale ¿Tienes un AV, tú? Eh, no Tengo alerío Ahora ¿Un gulag encima de nosotros? Yo ayudaría, eh Va a caer en la caja Seguramente, eh Pero sí Pues puedo ir a TV Y... Ah, que han subido Con dos cojones Eso me lo esperaba, tú Aquí, tú Naranja El gulag en la caja ¿Todo el gulag en la caja? ¿Muerto? ¿Qué pasa? Yo he visto mal gente ¿O no? Yo creo que no Voy a pillar uno AV Que tenemos mucho dinero Pío uno AV y me recoge Si pusiamos por ahí Ya la gente en el pueblo Y están pegando Vámonos Se están pegando Me siguen en el camino Me tiro Aquí, en esta casa Aturdo Aturdido Atido Me disparan desde donde está el coche ¿Desde donde está el coche? ¿La tienda? Sí Bueno, el muro Voy a pasar con silencio eso ¿Te meto una stun? Está en la caja A un tiro No Afuga inminente, Galgo, igualmente Pero de gulag Si tengo 23 gas, tú Uy, sobra Ah, me he dado cuenta tarde Lo he escuchado tarde Eh, creo que no ¿Podrías pincharte una caja, tú? Creo que tengo gente por aquí Escuché algo Pero no estoy seguro ahora Tengo virtud Sí, te metió en banco ¿Cómo le llevas algo? No me lo haces Pero dos no Bien Yo voy a jugar palmo, eh Me lo voy a jugar un poco Yo no tengo dinero, eh Es que quiero Margar este pavo y tirarle el puto aéreo Creo que tengo más gente aquí Esto es una cosa de mierda Atención Ataque aéreo de precisión ¿Dónde los tienes? En el aéreo Y en la tienda hay gente también, eh Terojo ¿La tienda del pueblo? Sí, la tienda del pueblo Yo me he pirado Vale, voy para la tienda del pueblo Yo Tendría que dar algo de dinerete, eh Para ir más o menos a la par Les tengo arriba A estos ¿Segunda o tejado? ¿No tengo un aúbe? Arriba, tejado del todo Tenías uno que iba con una skin de zois ahí He escuchado a uno Algo te ha dado ¿Algo te ha dado? ¿El de arriba? ¿Pero si eran dos? What the fuck Voy contigo, pues What? ¿Qué pasa por ahí? ¿Pasa algo? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Ni a turdo ni nada ¿En mi casa se tienen que revivir? A mí me ha disparado y no sé qué coño me ha disparado ¿Estun C4 y nada? No lo entiendo ¿Pillas una cajita tú? Sí, la puedo pillar La voy a tirar, eh No tengo stun ni nada Bueno, en verdad no He pillado He pillado Pantallita y termitas La voy a tirar luego ¿Voy a pillar UAVs? Tira un triple, eh Una caja, una caja Una caja Una caja Una caja Una caja Una caja ¿No es el aéreo? Sí Pídate otro Una da igual Tírame dinero Pío autorres Mucha gente Mucha gente downtown, eh Muchísima gente downtown Si pillamos algún height de downtown Triunfamos, eh Creo que en azul no había nadie Creo que podemos ir a azul Hay gente en estadio, eh Sí, no sé dónde No me he dejado mucho La verdad Aquí delante Wyn Abójate Hijo de puta Cómo venía con la No me termina a mí, eh Vamos a subir la pata A ver, venía muy campante este mes, ¿no? Uf, nada Subo yo, tío Si me matan Pues mira Todo por culo Bueno, tengo que tenerlo yo Para recerte Nadie, ¿no? Nadie, sube Un nelly, mira Bueno, hay un nelly por aquí Imagino por algo Campeando la tribuna de fuera Estaba el tío Con una pipa Tengo a todos los putos Cojonazos Un gulag Un gulag Cuidado, en el otro edificio Tifale El gulag que hay ahí también La ventana va a salir, eh ¿Cómo ha batido? Yo no tengo nada No sé Aquí, en azul En azul hay gente Vení por dentro Tienen que salir, ¿eh? ¿Qué van a hacer? De arriba tiene que salir Se van a pegar con otra parte En principio Voy a bajar un poco yo ¿Debajo de mí? ¿Debajo? Sí, 100% debajo de mí Hay alguien Aquí, aquí, aquí Naranja, naranja Justo naranja ¿Eso? Me ha batido Otro aquí Vale, tengo otro debajo de mí Aquí, en... En azul tengo uno ¿Has matado una... Una mara de estas? No sé quién he matado, la verdad ¿O un arroce? Debajo de mí hay uno, 100% No tengo máscara yo Hmm, qué putada Sí que tengo... Tengo que tener cuidado con segunda Estoy mirando estadio, no he visto nada ¿Eso? ¿Es a ti? Aquí, no Una roce muerta Una roce, vale En el que he visto yo Yo creo que hay poca hostia más por aquí, eh Me han tirado una aérea a mí, tú ¿No me tiran a mi aérea? Pues ni idea Tienes un bounty por ahí No sé si lo puedes pillar Mmm... Sí, puedo Objetivo de recompensa Marcado ¿Cuál estadio? Eh... Cuidado en el camioneta ¿Me cierran? No tengo máscara Estoy muy mal yo, eh ¿De dónde? De... La marca Va a ser en el minimapa No le he visto la marca ¿Dónde estoy yo? En el monumento casi Muerto Ah, vale Pida el camion Vámonos ¿Qué lejos? ¿Eso qué era? ¿Un bullying, tú? ¿Era un botás? Estoy mirando izquierda yo, eh Mira hacia delante No, no, ni idea ¿Era a ti? Aquí, delante Aquí, aquí, aquí Detrás ¿Son dos? Me paro, eh Me voy a parar aquí, eh Pero que estamos muy mal, eh No, 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 no Ahí hay gente cruzando Se siguen a tirar, tirar, tirar Tira, tirar Ve de lado Un poco Mira aquí delante ¿Ha tirado ese? Guardo el otro Buena ¿No estamos a los otros? No los veo ¿Ha traqueado uno? Tiene máscara aquí Porque quiero Da igual, tira Sin máscara Me ha dado un kill Creo que le ha matado la zona, eh ¿Lo ves correteando ahí? No Ah, sí, sí Lo veo Me voy a ir adelante, eh Tira, tira, tira Cuidado, cuidado, cuidado A los dos Buena Sí, fuera Recógeme Ha habido uno que ha saltado hacia mí, tú Como si fuera Thor ¿Qué han hecho? No sé Creo que tenía alguna especialidad He flipado un poco ¿Dónde me llevo ahí, tú? ¿Eso? Atrás ¿Dónde el molino? Para aquí, eh Paso de camión Sí, sí, sí Para, para, para A ver, me voy a tratar de temprano ¿El molino? Eh, pídate uno AV si quieres, Galgo Ah, vale, que te lo entiendas O ahorra para Delante, delante, delante ¿Me curo? En el molino tenemos gente, eh Cruzada a la derecha Son dos en el molino Y una roce por la derecha Tengo que ir a pintar placas yo Y me piro Me piro, me piro, me piro Voy a comprarme placas yo, eh Una roza cruzada con hoja naranja, digamos Oh, Dios Viste, aquí fatal Yo pillaría a la derecha un poco, eh ¿Están ya a la derecha? ¿Me han dado? Sí, sí, sí Por eso, por eso ¿Será que es la roce? ¿Aquí en esa roca? Me da el otro No sé dónde está Tío, no lo veo Eh, voy a estar atrás de la izquierda La roce batida Me dispara uno muy cerca Como el de tu izquierda Vale, estoy mirando eso Mira que la roce no se levante Ahí está Blanco Batido Rematado Estos son los del principio ¿Se apunta? ¿Se ha revivido la roce? ¿Vale? Sí A puerta Transporte recibido El gas avanza Nueva zona segura localizada Buah, 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 buah Llevo tres placas A lo mejor me vete a pillar placas Yo llevo tres A pillarme placas Te va a tirar aquí Han pillado una corona En el centro de la zona Soy yo Nos quedan cinco tíos En tres parties Todos dúos y un solo Que sea el de la corona Cuidado, eh No que tengamos en la tentación de la corona Hay que ver cómo entramos a zona, eh Tenemos camión ¿Qué podemos pillar con la camioneta? Aquí hay un camión, eh Yo creo que habría que ir derecha, ¿no? Y nos quedamos aquí en las rocas estas, ¿no? Vale Yo te sigo Ahí se cambió muy raro, eh A lo mejor era el de la corona Mira Creo que aquí ha salido un tío naranja Aquí estamos bien, eh Se acaba de sacar la corona Habría que intentar matar al... ¿Disparas? Al Gulag, sí ¿De dónde? ¿De la casa? Ha batido Roto el otro ¿Qué nos pusiar eso? Cuidado esta ventana Yo creo... Yo lo digo para... Bueno, yo qué sé, eh Si no, no, eh Tira, tira contigo, va Yo tengo silencio Tírate el silencio Aturdidos No han aturdido a nadie Con un C4 Ha batido ¿Me curo? ¿Me curo? ¿Qué coño me da, tú? Arriba, 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 arriba Tres bien Cuidado que no salte Y no se haga el lío Tengo caja de placas aquí Para aturdidoras ¡Has atado, atado! ¿Cómo lo sabía, tú? Nos quedan dos Dos para dos, Galgo El coronado, ¿no? ¿O quién? El coronado y su compi Estaban aquí comprando caja ¿Estaban en naranja? Creo que por ahí han comprado caja Sí, 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 sí Tiene sentido, tiene sentido Vale, tengo autorres Tengo autorres Ahí, ahí Nos hemos marcado Salió en minimapa ¿Lo he visto? ¿Ha batido? Buena ¿No ha batido? Voy derecha Tengo máscara, ¿eh? Yo hago un poquito por aquí ¿Lo mato? Buena Muy buena partida Buena, GG Vamos No, 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 no ¿Cómo se siente para hackar? ¿Cómo se siente para hackar? I like It's fun It's really fun, man Yeah, fuck you Youúlti03 You cuest You should try it It's really fun ẤM aimbot pi hump Cyre Cao-